Cuando termina el partido, Pepe va a buscarlo, Morata previamente le ha dado un abrazo, Danilo sale también a abrazarlo, Carvajal le señala y le dice tú eres el culpable, Lucas Vázquez le da el toque por la espalda, hasta los rivales, Esqueloto, en este caso va a hacer el intercambio de camiseta con él. Esto es un equipo, eh. Barán, se acerca y le dice James, tú eres la clave, o seguro que algo parecido, los rivales, un poco antes. ¿Por qué ha salido el abrazo? El secreto de todo esto es que hay una gran unidad en el plantel, y las cosas se logran porque hay unidad. No la comprimía con James como la polla. Pero también saben lo importante que es James en la plantilla, lo que les puede ayudar este año, claro. Es que es un lujo tener a James. Un James motivado es muy importante. Es un lujo tener a James. ¿Cómo le busca el capitán? Espera que termine de saludar a la gente, y es Sergio Ramos el que especialmente le busca también para felicitarle. Está claro que tiene el apoyo y que está arropado por todos sus compañeros, lo cual es importantísimo. Entre todos esos poquitos.